¡Suscríbete! 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 y llevó a él un montón de respeto, ahora escucha esto y ahora escucha esto ah Y ahora tenemos esta gran oportunidad para liquidarlo. Apunta la garganta, se viene el tercero de Nacional, le va a pegar el canguro porta, mira fijo la pelota, al canguro. La garganta, se viene el tercero de Nacional, le va a pegar el canguro porta, mira fijo la pelota, 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 mira fijo la pelota. La garganta, se viene el tercero de Nacional, le va a pegar el canguro porta, mira fijo la pelota, mira fijo la pelota, va a pegar el canguro porta, mira fijo la pelota, mira fijo la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Gracias! ¿Cómo marcan la línea del 4 con la velocidad que tiene desde el río? los punteros bien abiertos que tiene en el momento de Porta le pare la pelota de nuevo le pare la pelota de nuevo a 10 minutos, lo fusiló antes había tenido una en la que por poco había quedado en posición adelantada es tirar la pelota larga, corren los de Nacional y van a llegar primero, empieza a sentenciarse un partido que va a tener distancia si no pasa nada raro Nacional tiene que seguir de largo y Porta tiene que seguir sumando tiene enormes facilidades más allá del medio, de cómo le pega, del momento de todo lo que usted quiera Porta y Rolín también Torres, más Porta y la Rolín centro que va Porta sigue saltando el canguro en la red 25% del partido jugado es el equilibrado se termina, acá la historia salta Porta y gana, uno podía esperar el remate de Porta la llegada de Porta porque lo tiraba por el medio y no que descuidaran a Porta de esta manera peina la pelota entonces nunca sabrá si quiere meterla el segundo palo si lo que levanta para que Pote o Rolín que entra pueda meter el cabezazo cuando estás peleado con el arco Porta lo ha sabido se te cierra en frente cuando venís con el arco abierto tires lo que tires se te mete insisto preparen la pelota preparen la pelota para poder para que te vea se te cierra por el segundo palo y no te cierra y no te duele